HOT SIDE Duele, duele, mi amor Eh, sé que cuanto más duele Es cuando más te gusto yo Eh, sé que duele quíreme Pero más me duele, en serio Pero cuanto más duele Pero cuanto más duele Es más, te gusta como tú Cuesta mucho de verme No soy tuya mami Si aún sigo vivo el viernes Déjalo pasar, no me llames a mí Pisando al infierno estoy por aquí Déjalo pasar, no me llames a mí Si no quieres, voy a algo más Duele, duele, mi amor Eh, sé que cuanto más duele Es cuando más te gusto yo Eh, sé que duele quererme Eh, pero más me duele, en serio Pero cuanto más duele Eh, pero cuanto más duele Eh, más te gusta como tú Duele, duele, mi amor Eh, sé que cuanto más duele Eh, sé que cuanto más duele Es cuando más te gusto yo Eh, sé que duele quererme Pero más me duele ser yo Eh, pero cuanto más duele Eh, pero cuanto más duele Eh, más te gusta como soy